Hola amigos de youtube, hoy les vengo a traer una explicacion de como es este problema de las aguas verdes desde San Andreas, bien lo que tienen que hacer es decirse al explorador y allí escribir en aguas verdes de San Andreas y van a la primera pagina que dice aguas verdes de gamemaster en realidad cuando vayan a entrar al foro de gamemasters, gamemasters es un foro que te dice todas estas cosas bueno, son como, como se dice, son soluciones o explicaciones que estas son vamos a tener un rato para que se cargue, bueno, se te va a dar una bien esto acá tienen, dice, dice que dice, no se, pero una de dos, vienen de algunas industrias de los santos o de los basureros ir a explorar esa zona para ver si encuentran esos botes aquí hablan sobre botes, pero, que clase de botes estaran hablando y acá, Blackfuck dice, no se que dice, yo creo que es un bug o un fallo a mi nunca me había pasado hasta que instalé esos botes, saludos lo de bot no me lo dije gritando, siempre escribo así la palabra bot bueno, aquí Blackfuck dice que cree que es un bug o un fallo del juego que no le había pasado eso hasta que instaló los bots bueno, Keisel dice, no hay problema, no creo que sea un bug, tal vez si Rockstar puso en sus foses y ese color verde del agua de Fischer Lagut a propósito bien, Keisel dice que puso el agua verde y los botes a propósito de Rockstar después tenemos el Mavergas Rick dice, está bien Marcelo, así se escribe en mayúsculas y podría ser un bug, porque pocas veces aparece con cosas específicas tiene que llover, o niebla, o de noche, y esas cosas, saludos Keisel dice, otro lugar donde salen esas cosas es donde inicias la carrera de Bootsimoo, donde creo que es donde lo conoces incluso hay sillones y sillas en esa granja, saludos eh, dice, sí, también están esos botes ahí, los traerán de ahí esto lo imaginé mucho, no será veneno para envenenar a Netherfights o los lobos pero como no murió, tiraron los que sobró ahí, pero no creo, peor no creo saludos Keisel dice, no creo eso enseñar mucho men tal vez el contenido puede ser algo para los cultivos o la primera teoría que es con la que casi todos concordamos desechos redactivos, saludos eh, dice, cultivos, para los cultivos espero, estoy pasando algo, ahí está, puede ser que sea un tipo de fertilizante para hacer crecer las cosas pero verde, no será veneno para el ultimo Lovefist dice, agua verde ya me he pasado varias veces pero fue mi tarjeta de video que estaba dañada, sin embargo la versión de Xbox no me había pasado con el color del agua se ve así y desconozco si eso es verdad post data, traten de jugar en San Andreas que no esté crackeado y verán el agua de color verde pero, obviamente, son problemas el juego bien aquí, Lovefist nos dio la explicación más sencilla o sea para los que tienen este juego entenderán que el problema del agua verde es por un problema de tarjeta de video o puede ser que eh, saben la solución más sencilla para arreglar este problema van otra vez a su explorador vamos a ver vamos a fijarnos mis propiedades porque la placa de video eh la mía es una nvidia geforce 7300 bien van a buscar en internet y buscan aquí nvidia geforce 7300 y ahí ya me di cuenta que es la página oficial de nvidia bien acá te dice geforce 7300 y pus acá te lo supero es para comprar todos estos 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 son para bajar bueno espero que les haya gustado este video y ya tenemos la solución que puede ser por la tarjeta de video bajarse los drivers todos de su tarjeta de video que tengan ustedes y el juego también para poder probarlo bueno espero que les haya servido y gustado no se olviden de comentar y punten adios los 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 los